Déjame tranquila, me voy a volver loca, quítate de encima, que quiero estar sola y no nos escapa, con ojos distantes y tanto le amo, ya no sé qué hacer. Me danza y el corazón en llamas, ya sé que contigo abrigo no me hagan falta, pero no puedo, entiéndeme, por qué me miras con sabor, con un gemido soñador, vivir la vida amándote, no puedo ahora, entiéndeme, no te enamores, por favor. ¿Qué va a aliviarte del dolor? Acabaré dañándote, prefiero irme, entiéndeme. No tengo remedio, que no sea muy sano, quítate de medio, ya se te va la mano. Echarme al olvido para no sentir pena, tampoco he subido y no quiero caer, entiéndeme y acaricia la boca, ya sé que contigo abrigo no me hagan falta, pero no puedo, entiéndeme, por qué me miras con sabor, con un gemido soñador, Vivir la vida amándote, no puedo ahora, entiéndeme, no te enamores. Por favor, quiero aliviarte del dolor, acabaré dañándote, prefiero oírme, entiéndeme, ahogando mis penas, morirme en tus alas, volverme en tus sueños y que venga la calma, con un respiro tuyo abandonarme, para sentir tus labios otra vez, por la mañana, con la misma vida, enamorada, con el sol en la cama, emborracharse, esta fantasía mía, por favor, porque me miras con salón, con un gemido soñador, vivir la vida amándote, no puedo ahora, tiéndeme, no te enamores por favor, quiero aliviarte del dolor, Acabaré dañándote, prefiero irme entiéndome